y a krillin este es este que está en el templo con camisao este es el templo, este es el templo agarrame algo que me van el maje me hizo abusivo para peñar se habla con la tenche agarrate este maje, agarra la servilleta que uno esta ocupando vamos y agarrala, como si le dan aire a la pizza no saculeros hay un bot de aire, son problemas salve a agua, el maje no, je n'ai el maje es el maje me odio papi es que se tome la madre si se tome la madre chiquita es la mentira, pero hay una maldita ¡No! No, para, para. El pendejo lleva como 5 brazos.